Aquí que viene de salir la raza Bueno, bueno, es necesario para Garita Carpio Ahí va, ahí va Bueno, bueno, es necesario para Diki Goya Goyan, Goyan, Goyan Gimase Bueno, vamos a hilar Bueno, vamos a hilar Es necesario para Garita Carpio Que nos están pidiendo desde hace ratito Vos te mienten que se llama y se titula La laguna en los borrachitos Venímanos a todos ustedes Y bueno, bueno, es necesario para Heidi Y el pánico Bueno, bueno, es necesario para el pánico Y el Heidi Bueno, bueno, sentido con el de la canción Vamos a bailar Vamos a bailar ese número Digamos, es necesario para Garita Carpio Ese número que nos dice Ese número que nos dice El nivel de cumbia Para todos ustedes, vamos a bailar Es necesario para Garita Carpio Vamos a bailar Cumbia Es necesario para Garita Carpio Es necesario para Garita Carpio Es necesario para Garita Carpio No, 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 no No, no, no 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 Carpio Lope Bande Bebé Chica ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! ¡Qué bonita copia para Carlita Campeón! ¡Alla para Marcelo Bon! ¡Y sus cosas! ¡Olla! ¡Alla para Marcelo Bon y Susoza! ¡Ajá! ¡Dice para la Oda de Semay! ¡El Checo! ¡La Yola! ¡Cebrositos en Miquinito, Colombia! ¡La Oda de Semay! ¡Ona Raza Semancita! ¡Ocasí y Sateromba! ¡Y Che Raza Zaratuba! ¡Que Jackie! ¡Y che che chá! ¡Que Che Chá! ¡Este tí! ¡Suscríbete al canal!